Hoy es viernes, viernes santo, por lo tanto no hay trabajo y estoy esperando pacientemente a que una amiga me pase a buscar para ir a viña y ojalá no se haya olvidado de mí porque no me ha respondido todavía y supuestamente iba a pasar como hace una hora pero no la quiero huevear porque es un favor que me lleve porque el pasaje está tan caro que yo simplemente acepto pero igual está bien porque aproveché todo este rato desde que me desperté para editar el vídeo de la semana lo cual es muy positivo porque después iba a ser simplemente horrible porque este vídeo dura media hora y me carga cuando se me juntan como los clips y todas esas cosas así que fue bacán pero no tengo internet en mi casa porque nos gastamos el internet ayer mientras estábamos viendo la serie que les mostré en ese vídeo estábamos viendo Grace and Frankie y de repente se cortó y fue como creo que nos gastamos el internet bueno cuando digo nos es que yo me gasté el internet porque me puse a ver 13 Reasons Why, serie horrible pero me lo gasté así que pero por suerte como que se reinicia el 15 entonces no es como que horrible no para nada así que no sé cómo voy a subir ese vídeo porque no lo quiero subir con el internet del celular quizás me lo lleve en el disco duro a mi casa y lo sube a ella de mal y eso simplemente esperar aquí puede que vea alguna serie que tenga en el computador oh me llegó un mensaje tal vez sea ella eso estoy esperando que se termine de procesar el vídeo para ver qué hago hoy es sábado y me siento asquerosa porque son las 4 y todavía no me bucho pero está bien es fin de semana largo lo estoy disfrutando mucho no me pienso levantar me voy a buchar pero no me voy a levantar porque flojear es lo mejor de esta vida huevitos y anime café me voy a mi pueblo chao mamá chao oíte chao chaito me voy con un huevito un huevito no me dio una caja de huevos como me ofendía con el conejo que el conejo no me dio una caja de huevos ni un canastito y una pata una carta con una pata que me diga ten un buen día cuesta que se ve el arte moderno a ver busquemos que no esté a contraluz ahí está este es el arte bello hermoso que tiene mi mamá en su casa esperando a la gente acá al lado de la puerta para cuando entren escultura sí una escultura para que cachen una casa muy fina tenemos esta cosa para el jabón que lo tenemos hace como ¿cuántos años? ya cinco pongámosle cinco años y funcionaba y de repente dejó de funcionar y fue como ya pucha qué pena que dejó de funcionar por cierto esta parte tenía que ser roja eso es lo único penca que tiene ahora de hecho pero la gracia es esta es navideño por si no habían notado que tiene tanto tanto pino miren yeah es bacán lo tenemos sin jabón para poder apretarlo todo el día todo el día y mirarlo dar vueltas y vueltas es bacán quizás se puede sacar esta parte y la podemos pintar de nuevo un poco de spray nomás bueno ya aprovechamos de pintarla de abajo para que queden iguales tal vez y sería muy bonito oh ya no funciona lo rompí no ahí está no lo rompí tan lindo estoy esperando a que mi amiga me pase a buscar y viendo los simpsons claramente no sé si se escucha estoy usando cintillo porque no me quise lavar el pelo hoy día porque me tengo que llegar a teñir el pelo entonces para que me lo iba a lavar si me lo iba a tener que lavar de nuevo en la tarde noche y eso estoy simplemente aquí esperando oh me llama mi mi roommate wait a second él ya había llegado al departamento así que mi mi gato ya tiene compañía que era como lo que me ha tenido preocupado este fin de semana pero en verdad no estuvo ni tanto rato solo porque me fui el viernes en la mañana y mi mi roommate ya llegó onda hoy día domingo en la mañana no fue ni tanto tiempo pero estoy segura que el gato me va a hacer un escándalo cuando llegue porque que ofensa haber salido y eso voy a seguir esperando tengo tantas cosas que hacer cuando llegue es horrible me doy una lata de solo pensarlo así que voy a disfrutar mucho no hacer nada durante el viaje en auto porque es probable que sean más de dos horas muy probable pero quiero que vean toda la jet que tenía metida en esta maleta atroz y me había ido con carter y tuve que traer una mochila de vuelta así de tanta mugre no sé ni por dónde empezar pero estamos por aquí sacando esto este me lo regaló mi mamá ¿cómo se abre? manso sticker qué onda comparado con el envase se ve enano qué pena tiene algo dentro ¿y tú? ¿quieres huevito? oye ah veo que no por eso me caes tan bien es de noche y me hice lomito de cerdo con porotos verde es como si fuera un churrasco churrasco pero lomito de cerdo es mucho más barato que el churrasco el churrasco es tan caro es como ridículamente caro y eso que es congelado y esto vale como 700 pesos y el churrasco vale como dos lucas no hay donde perderse yo no quería cocinar hoy día porque mañana voy a como es mi cumpleaños vamos a comer vamos a pedir comida en la pega entonces fue como bacano tengo que cocinar pero no me cabían las cosas que compré en el supermercado o en el refrigerador porque miren este es el tamaño de mi freezer es enano enano así que me tuve que comer los porotos que no me cabían para que cerrara la puerta y este es el resultado me lo tuve que comer así como Joey cuando se le echó a perder el refri y ya eso pero no es tan malo o sea es rico pero no quería lavar plazos no una paja en fin igual lo bueno es que me sobró eso para cocinar no mañana pasado mañana ahí está para tener algo que comer y compré comida como para las semanas y como algunas tonterías para almuerzo me voy a comer esto y voy a hacer stickers aquí en mi puestillo de trabajo ya me comí la cosa porque no era churrasco no sé cómo llamarlo no espérense no era churrasco era lomito ahí está estoy haciendo los sobres que me quedaron pero yo sé que voy a tener que comprar más porque me quedan como cuatro pero creo que los voy a ir a comprar el ya el jueves que tonta debe haber ido hoy día y estoy viendo el último video de la Feli y eso armando estos cuatro sobres que me habían quedado sin etiquetas aquí están todas las etiquetas que ocupo direcciones happy mail y un recordatorio del cartero para que no los doble les juro que me tuve que echar dry shampoo para poder grabar este pedazo de video a pesar de que se vea asqueroso porque mi cara está asquerosa porque les juro que tenía la chasquilla como han cachado esos viejos que tienen como dos pelos y son súper asquerosos ya mejor me callo la cosa es que mañana soy de cumpleaños estoy demasiado emocionada porque es como el primer cumpleaños como diferente que tengo ya que siempre había sido como con mi mamá y cuestiones así porque no sé no soy de muchos amigos entonces es primera vez que me toco como un cumpleaños de adulto trabajando así que choro porque tengo como algunas cuestiones planeadas que las voy a grabar para qué contarlas si se van a pasar igual entonces ¿cacharon ese ojo? que asco mi ser en general hoy día está asqueroso bueno siempre es el metro voy a echarle la culpa al metro hoy día de hoy por lo tanto voy a conversar mucho en este clip porque yo sé que yo sé que el video está corto y no me gustan los videos cortos por lo tanto les voy a contar muchas cosillas pero no les puedo contar nada de lo que voy a hacer mañana porque sería arruinar la sorpresa para ustedes y para mí ¿qué estoy haciendo? estoy intentando cortar stickers por fin porque dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer porque quiero tener todos los pedidos listos ya para el 19 onda igual el 19 voy a tener todo el día para hacerlos pero la idea es que estén listos ya para el 19 cosa de en cuanto se cierre el descuento porque el descuento dura hasta el 19 voy a subir este video y creo que todavía van a tener tiempo vean la fecha vean la fecha por lo tanto ya para el 19 quiero tener como todos los pedidos listos bueno el 19 a las 12 todos los pedidos listos y el 20 poder hacer el 20 en la tarde yo creo porque el 20 trabajo poder hacer el sorteo porque entre todos los que compren usando el código de descuento para que no se olviden de poner el código de descuento voy a sortear sortear 10 mil pesos en crédito de la tienda así que pueden usar esos 10 mil pesos como se les dé la real gana para comprar hartos stickers la idea es que no se pasen de los 10 mil obviamente entonces si es que se quieren pasar pueden dar no sé pueden dar plata extra o cualquier cuestión así pero la idea es que sea dentro de los 10 mil espero que se entienda por qué un curso igual chora a mí me encantaría recibir 10 mil pesos en stickers en cualquier tienda así que eso concurso todo esto hasta el 19 pretty damn awesome y muchas gracias a los que han comprado hasta ahora me están haciendo muy contenta y auspiciando mi obsesión por gorilas porque todo esto va al fondo gorilas no mentira igual es plata para comer en serio porque este mes pobreza pero pero si parte de eso gorilas todos lo saben todos lo saben para qué para qué me hago la loca y eso voy a seguir cortando porque por lo menos tengo ya una cola de cosas que tengo que imprimir que son por lo menos de un pedido no sé cuánto me alcanza a hacer ahora son igual las 8 y media parece como si fueran creo que se alcanza a ver por ahí parece como si fueran no sé que asco chasquilla por qué tengo chasquilla y eso que me la dejé larga por el porque en verano ya ya me tenía chata onda horrible entonces fue como ya no me voy a cortar la chasquilla en todo el verano porque está muy asquerosa entonces sí me la puedo amarrar para arriba y se acabó la hueá entonces está de noche pero son las 8 y media sería mucho más feliz si es que pudiera tener una tele acá en el living pero la tele está en mi pieza y me doy una soberana la de traer solamente la traigo cuando bueno les traigo una vez pero si es que planeo como ponerme el plan de ver películas o si quiero no sé poder ver alguna serie con mi roommate mejor la traigo para acá porque acá hay como sillón y toda la hueá pero ha pasado una vez mi roommate no está mucho en la casa por si no se han dado cuenta así que somos Giger Toulouse hasta el fin de los tiempos el Toulouse está durmiendo se los voy a mostrar en un rato porque el secretario no se pudo quedar despierto no lo logró bien 5 minutos de clip yes estoy viendo Shinjeki no Kyojin Attack on Titan y siento que ha pasado tanto tiempo desde que lo vi que fue como cuando la dieron hace cuánto 2, 3 años un millón de años que ya no me acuerdo de nada ya voy en el segundo capítulo de la segunda temporada y y no hay casos no me acuerdo tal vez debería ver como los 5 últimos capítulos de la primera temporada porque en serio que yo yo pensé que se iban a esforzar un poco en recordarme la memoria pero no ya ya voy en 5 minutos de este capítulo y me vi todo el anterior y nada no me quieren recordar lo que ha pasado nada no importa lo voy a seguir viendo esta es una gigantesca bueno no gigantesca es una carpetilla donde guardo todos los stickers que que han salido un poco desfasados en los cortes o que han sido retirados y estos como pueden ver ya tengo juntado un buen montoncito pero voy a esperar a que se junte un poco más de un montón y cuando lo considere necesario voy a dividir esto en paquetitos y los voy a vender a precio huevo y no huevo en lo que significa en Venezuela porque me han dicho que uno no puede decir huevo en Venezuela pero lo voy a vender muy barato y es una buena oportunidad para que ustedes vean stickers que quizás no comprarían o bla 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 porque todos estos stickers sirven pero no son lo suficientemente perfectos como para venderlos a precio regular entonces es muy probable que haga unos paquetitos de tamaños precios similares y algún día serán vendidos y sé que no vale mucho la pena que lo cuente ahora cosa de que no van a salir a la venta así como ni hoy ni mañana pero es como para que sepan que que esto existe conejitos claramente ya pasó pascua pero voy a dejar este un poco más en la tienda por si alguien quiere comprarlos para hacer back planning que es back planning o memory keeping es cuando decoras una semana que ya pasó y claramente como ya sabes tus planes puedes volverte loco poniendo decoraciones y cosas entretenidas es más como para hacer scrapbook pero claramente siguiendo siguiendo como toda la diagramación de tu agenda y ya que les estoy mostrando esto les voy a también mostrar un sneak peek van a ser los primeros en verlo porque puede que esto lo comparta en instagram mañana en la tarde o algo así les voy a mostrar el el freebie que va a ir con las órdenes de de este periodo de descuento no sé cómo llamarlo aquí está sé que la luz no es la mejor sorry pero si quiero tener esto hoy día va a tener que ser con esta luz este es el freebie que van a recibir si es que compran usando el descuento de esta temporada y es claramente como no sé cuatro veces más grande que los freebies normales que suelo hacer creo que está como súper desenfocado vamos vamos ahí está y es obviamente temático de cumpleaños y hasta dice gracias por celebrar en paper cut me encanta sobre todo este una piñata de unicornio qué lindo me encanta así que si es que ustedes compran van a recibir uno de estos y aprovechan porque este no creo que esta gráfica es sumamente exclusiva así que espero que les guste porque a mí me encantó definitivamente esto lo usaría para decorar esta semana pero estoy tan ocupada que no creo que haga planning esta semana he estado dejando el planning muy de lado sorry pero vida ocupada y ahora siguiendo con la vida ocupada tengo algo que hacer muy bien ya ya terminé los stickers que quería imprimir y cortar hoy día por suerte todavía me queda organizarlos un poco y todo eso pero ya está listo así que voy a botar como los papeles que quedaron y todo eso y voy a hacer algo muy aburrido porque ayer en la noche me teñé el pelo no sé si se nota pero está extremadamente brillante no se va a notar con esta luz porque tengo las peores ampolletas del mundo tengo la luz que es buena para hacer blogging que es de hecho cuando pueda voy a comprar de esas ampolletas para mi pieza son las de luz blanca pero todo este departamento tiene luz amarilla porque no sé es como mainstream que la gente compre luz amarilla porque es como más acogedora yo creo no sé por percepción de luz pero para blogging es mejor luz blanca por lo tanto en mi pieza voy a poner de esa iba estaba como pensando ¿por qué hay que hablar de ampolletas? era porque ya ayer me tiñé el pelo está vibrante de morado lo van a ver probablemente en el siguiente video que suba y no mezclé con suficientemente bálsamo la tintura a pesar de que la Feli me lo había dicho pero creo que me fui al chancho con tintura proporcional a bálsamo y me quedo hiper concentrado problema de eso toda la tina está llena de morado las murallas del baño y todo eso está morado entonces siento que por cierto la luz mística que me llega es del computador que está con pantalla blanca pero creo que aporta todo está morado y no sé cómo decirlo porque de verdad ayer me terminé de teñir el pelo tan tarde y me me duché y me sequé el pelo entonces ya estaba como raja pero no me daba para limpiarlo pero a pesar de que sean 10 para las 10 que igual ya como que me está empezando a dar así como ya la lata creo que igual lo voy a limpiar porque tengo sieve crema y creo que eso podría sacar un poco del morado y sería bacán poder ducharme mañana sabiendo que este baño está limpio algo así me da una lata tremenda como que no hay palabras para describir la lata que me da pero sé que he tenido más lata en otras ocasiones así que por eso como que pienso podrías además de la lata que tienes estar cansado así como de cuerpo cansado porque normalmente yo sé lo que es llegar cansada tener que trabajar después de haber caminado como no sé pues como media hora en ir al costanera porque es lo que hago a veces porque estoy loca y eso así que ¿qué voy a hacer? entonces ya se me olvidó porque sé que tenía algo más que hacer aparte de limpiar el baño pero no me acuerdo qué era debí decirlo antes de contar lo del baño porque lo del baño lo tenía bien claro que tenía que limpiar la tina pero no me acuerdo qué más tenía que hacer bueno ya me acordaré pero puede que lo que sea tal vez puedo esperar para mañana no sé parece que era importante era editar este video que estoy grabando ahora qué imbécil eso limpiar el baño y editar este video porque lo quiero tener mañana no sé si pueda lo voy a intentar voy a hacer mis máximos esfuerzos porque porque sería bacán tener un video entre medio de la semana sería bastante me sentiría bien conmigo misma y así puedo grabar un video solo de mi cumpleaños porque a pesar de que cuando la estoy pasando bien generalmente se me olvida grabar pero es probable que algo grave entonces grabaría como mañana y el fin de semana no sé vamos a ver qué pasa ok quieren venir a ver cómo quedó el baño después de lavarme el pelo apreciemos el asco ya no es tan asqueroso porque es tintura de pelo es limpiecita pero se pusieron morada las estrellitas se usó morada aquí lo de también está como manchado acá pero eso lo saqué con Lysol pero yo creo que la tina en general va a tener que ser lavada con sin crema y honestamente mi mamá me creó una ridícula pero no me molesta que las estrellas queden moradas con la tintura como que me gusta porque se ve como no sé no sé explicarlo pero eso así quedó es como si me tiñera rojo sería bacán parecería un baño de sangre como esa película que veían en los Simpsons baño de sangre ¿saben qué? después de todo ese discurso no voy a limpiar el baño no pero tengo una excusa porque encontré una excusa me tengo que lavar el pelo mañana entonces si es que ustedes han teñido el pelo sabrán que después de como uno o dos lavados sigue saliendo tintura entonces ¿para qué voy a limpiar el baño hoy día? si se va a volver a ensuciar mañana porque la tintura cuesta sacarla entonces el día del feriado quizás tal vez lave el baño lave la tina por favor no crean que estoy lavando el water si ya les mostré estoy lavando la tina no soy tan cochina ¿qué pasa Tuluza? eso ah pero fui productiva porque lave lave los platos que esa era una cuestión que me iba a molestar mucho si es que llegaba mañana en la noche y los platos estaban sucios porque iba a ser como ah que lata esa iba a ser mi reacción les iba a mostrar el Tuluza pero se metió en mi closet pero se metió en mi closet que atrevimiento por Dios ok oh fuck apagué el computador se había olvidado hola ok voy a ir a prender el computador de nuevo me voy a traer un snack y voy a editar este video y mañana estoy de cumpleaños bye Chau.